Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Nada de lo que vistes es más importante que tu sonrisa, que tengas una buena noche. Por favor, tomen en cuenta las siguientes alertas hidrológicas de prioridad naranja por ascensos progresivos y desbordes de ríos que afectan a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz y de prioridad roja que afectan a los departamentos de Cochabamba y Beni. Ambas son hasta mañana. Ahora quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas el día sábado. En La Paz la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 15. En Cochabamba la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 23. En ambos departamentos el cielo estará totalmente nublado. En Santa Cruz la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 29 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima será de 1 grado y la máxima llegará a los 13 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará a los 18 con un cielo totalmente nublado. En Chukisaca la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 20 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 30. En Beni la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará a los 30. En Tarija la mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 23. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. Y recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guarda y mantén las medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. Protégete. Ahora sí amigos los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!